Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el paquete de redistribuible de 2015 de Microsoft. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a mi página web, que os lo dejo en la descripción del vídeo. Ahí os voy a dejar el enlace que os va a llevar a esta página automáticamente. Una vez en esta página, vamos a descargarnos lo que viene a ser la aplicación. Pero antes tenemos que saber qué sistema operativo tenemos. Para ello, vamos a aquí donde pone mi equipo, abriendo cualquier explorador de archivos. Clic derecho en propiedades y vamos a ir aquí donde pone tipo de sistema operativo, el de 64. En mi caso, tendría que descargarme el de 64 bit. Si aquí os pone 32, vosotros tendréis que descargar el que yo os voy a decir ahora en la continuación. Aquí elegimos el idioma español, le damos a descargar y los que tengáis 64 como yo, os descargáis este. Los que tengáis 32, os descargáis este. Aunque realmente los que tenemos 64, en teoría tendríamos que descargarnos estas dos. ¿Por qué? Os explico rápido. Porque hay aplicaciones que están desarrolladas en lenguaje de 64 bit y hay otras que están en 32 bit. Los sistemas operativos de 64 pueden ejecutar tanto aplicaciones de 32 como de 64. Pero los que tengáis 32 bit solo, solo podéis ejecutar las de 32 bit. Así que los que tengamos 64 podemos perfectamente descargarnos las dos y ejecutarlas e instalarlas sin ningún problema. Hacemos clic, le damos a aceptar e instalar. Le damos a que sí. Ahora se nos va a descargar el de el otro. Vamos a dejar primero que termine este. Este ya ha finalizado. Este sería el de 32 bit. Y este sería el de 64 bit. Le damos a instalar. Aceptamos los términos y listo. Y ya estaría. Esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal y marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido al canal. Ya que YouTube últimamente no avisa a la gente. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.